Bueno, estoy con el arquero de River en esta práctica, Piri, la rompiste atajando. Bueno, gracias. La verdad que me gusta mucho y siempre le digo al Chelo que mi sueño es atajar y que algún día me deje, aunque sea el último 10 minutos. Y casi, casi se lo sacás el penal al Chelo, ¿no? La atajaste y pegó en el travesaño. No, pero me pegó muy fuerte, no sabe, divertí. Estamos en un picado y me tiró con todo, pero bueno, sí, caí se sacó. Piri, ¿cómo están ahora para viajar mañana, para el viajecito que se viene a Japón? Bien, bien, muy contento. La verdad que con muchas ganas de ya estar en el avión para empezar este sueño que es el de todos los hinchas de River, de muchos argentinos también que nos han apoyado porque creo que más allá de representar a River, también vamos en representación del fútbol argentino y creo que eso está bueno. Muchas gracias, Piri. No, gracias a vos.